Podemos comenzar. Buenas tardes ya a todos. En primer lugar, muchas gracias por su presencia. Esta es formalmente la primera actividad del Laboratorio de Humanidades Digitales. Una primera cosa que debo decir es que el doctor José Lapuente se disculpa porque ha tenido un inconveniente y no va a poder estar aquí con nosotros. Pero vamos a tener su actividad y debo señalar que es gracias a los múltiples intentos que ha hecho la facultad encabezada por el decano que finalmente el laboratorio empieza a concretarse. El laboratorio es un espacio para que se reúna tanto a docentes investigadores como a estudiantes investigadores y proyecten, elaboren diferentes maneras de ampliar la frontera de la investigación de las humanidades a través de las nuevas herramientas que el desarrollo tecnológico nos va dando. Ahora bien, esta idea de Humanidades Digitales, este proyecto de hacer el laboratorio, si bien es cierto es nuevo, recién está empezando hoy, como una entidad institucional, sin embargo no es nuevo en la actividad, evidentemente en general en el mundo, tampoco es nuevo en la Universidad Católica. En la universidad ya diversos profesores en diversos momentos han llevado a cabo diferentes proyectos y siguen llevando a cabo diferentes proyectos, digamos que tienen este, digamos este, sin saberlo quizá, esta perspectiva. Y yo quería contarles ahora un poco acerca de eso. Voy a contarles, decía, acerca de algunos proyectos que ya están llevándose a cabo en la universidad. Algunos proyectos. En el, digamos, nosotros, diferentes profesores, diferentes compañeros, sin saberlo, sin saberlo, hemos estado trabajando en esta área, ¿no es cierto? Ahora, las Humanidades Digitales tienen, y el laboratorio pretende además adoptar estas dos perspectivas, una perspectiva de investigación, pero también una perspectiva de enseñanza, aprendizaje, una perspectiva, digamos, de formación, de habilidades que conlleve a que los estudiantes tengan mejores posibilidades de insertarse a la vida profesional, ¿no es cierto? En ese sentido, las Humanidades Digitales, desde el punto de vista de la investigación, contribuyen tanto como una herramienta, que así viene siendo usado por mucho tiempo, también como un método de trabajo para encontrar nuevos problemas o nuevas soluciones a antiguos problemas y como un objeto de estudio por sí mismo, ¿no es cierto? Porque crea un quehacer intelectual diferente que tiene que ser también analizado. Ahora, en ese sentido, hay muchas personas que han, digamos, vienen reflexionando hace más de 20 años sobre las Humanidades Digitales, pueden ustedes, si tienen interés, acercarse a este website, pero en general lo que las Humanidades Digitales ofrecen es una oportunidad para reflexionar sobre nuestros campos de estudio, para ejercitar nuestra creatividad, para acoplar diversos recursos informáticos a nuestro trabajo, para, digamos, también canalizar recursos económicos necesarios para la investigación y para la formación, y también contribuyen a la difusión de nuestra investigación, porque ahora, y sobre todo en estos últimos dos años, nos hemos dado cuenta que la vía digital es incluso más importante de lo que hubiéramos creído nosotros. Entonces, como les decía, hay algunos proyectos que ya hemos ido investigando, que diversos profesores, diferentes investigadores dentro de la universidad han ido ya haciendo y que, de alguna manera, constituyen parte de lo que se puede llamar Humanidades Digitales y que ahora queremos juntar. Una es la digitalización, el estudio del diario de Lima, es un documento colonial, voy a pasar rápido por esto porque no quiero quitar el tiempo de los investigadores. La otra es el proyecto PESCA, ¿no es cierto?, que se inició en la Universidad de San Diego, en realidad, pero que ahora está alojado en la Universidad Católica, que es, digamos, un proyecto que busca encontrar las fuentes europeas generalmente de múltiples grabados coloniales. Un diccionario de lengua de señas, que, bueno, yo estoy tratando de concluir, en donde se busca que los usuarios puedan identificar las características de las señas, de las lenguas de señas peruanas, y también sirve para, digamos, relacionar las lenguas de señas peruanas con el castellano, ¿no es cierto? También tenemos una auditeca de escritores PUC, donde, digamos, todos aquellos graduados de la PUC que han tenido, que tienen, que siguen teniendo participación en la poesía, en la narrativa y en la dramaturgia, que son autores que están vinculados a la PUC, pues se ha escogido fragmentos de su obra para que ellos lo lean, y entonces se obtiene una, ya por varios años, una audioteca. Hay múltiples archivos documentales que han sido digitalizados en relación con el Perú, en, a veces, digamos, en alianza con investigadores del extranjero, ¿no? Y, digamos, también hay un proyecto bastante grande, en realidad, que está un poco ya terminado, que es la descripción de la documentación de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, todo el archivo que está digitalizado y estudiado. Hace tiempo también tenemos en la Universidad el Archivo Digital de Lenguas Peruanas, que contiene datos de docenas de lenguas peruanas, lenguas amazónicas, lenguas andinas, y también la lengua de señas. Y esto es un proyecto que ya no está en la PUC, o sea, no han participado algunas personas, pero es un proyecto muy interesante, en donde el Ministerio de Cultura ofrece un mapa sonoro de las lenguas indígenas, y entonces, si ustedes van al site, pueden hacer clic y ver cómo suena la lengua, ¿no es cierto? Y hay, por supuesto, una descripción de cómo funciona la lengua. También, se ha hecho un proyecto para observar, para, digamos, retratar la iglesia, y poder hacer una visita virtual por la iglesia de Andahuaglillas, es una iglesia muy rica en, digamos, obras artísticas del barroco. También existe un, en la PUC se ha hecho una, una, digamos, un proyecto para visualizar huacos, de manera que el huaco se visualiza en tercera dimensión, y, de esa manera, permite que pueda ser manipulado con más facilidad. Si me, este es el proyecto, consiste, es el, digamos, proyecto más avanzado, consiste en, justamente, tener el huaco en una representación de 3D, y poder manipularlo directamente. Este es, digamos, diversas aplicaciones en arqueología pueden ser hechas bajo esta modalidad, y, digamos, el objeto, eso requiere, por ejemplo, eso hace posible, por ejemplo, reconstruir el huaco, digamos, en tercera dimensión, porque están rotos muchas veces, entonces se puede reconstruir con el software, ¿no? Y, en ese sentido, se han sido ya varias piezas dañadas, reconstruidas en tercera dimensión. No quiero, como decía, quitarle el tiempo a los expositores, ¿no es cierto?, pero quiero concluir con dos cosas. Una, efectivamente, nosotros en la universidad ya estamos trabajando en esto, y queremos concentrar esfuerzos y queremos concentrar con este tipo de perspectiva, con la perspectiva de usar las humanidades digitales para, en primer lugar, profundizar nuestras maneras de investigar, en segundo lugar, incrementar nuestras habilidades para utilizar estas herramientas, y, en tercer lugar, también para incrementar las posibilidades de los estudiantes de ingresar al mercado profesional y poder insertarse mejor en los diferentes proyectos externos que hay o en las diferentes actividades relacionadas con las humanidades que tenemos incluidos los emprendimientos. Sin más, aquí yo los voy a dejar y me permito presentarles a nuestro primer expositor. Nuestro primer expositor es el doctor Javier Vera Zúñiga, ¿no? Él trabaja actualmente como investigador postdoctoral en la Universidad de Santiago de Chile. En sus investigaciones, Javier ha buscado aportar en diversos temas de lingüística computacional. En los últimos años, ha enfocado su trabajo en el estudio computacional de lenguas de Sudamérica. Sin más, los dejo con Javier ahora mismo. Muchas gracias por su participación. Adelante, Javier. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Primero quería agradecer la invitación, la oportunidad de conversar de estos temas. En particular a Miguel, que me invitó a reflexionar acerca del rol de las humanidades digitales y cómo éstas pueden aportar en la profesionalización en las humanidades. Entonces... Les voy a compartir mi pantalla. El título de mi presentación es Digitalización de Lenguas del Fin del Mundo. Desafíos desde las Humanidades Digitales. Desde ya ahí están mis correos. Cualquier duda, reclamo, consulta, ahí me pueden decir también por el chat. Encantado de que establezcamos una... Ahí puse un pequeño mapa. Les voy a contar algunas reflexiones desde las Humanidades Digitales sobre una lengua que se habla en la parte sur de Chile. Aquí hay un mapa en que puse Perú y Chile. Entonces, ya para mí es muy lejos. Y entonces, si uno lo piensa como desde Sudamérica, estamos muy alejados. Está muy aislado esta lengua. Entonces, a pesar de que les voy a contar de algo muy específico, mi interés es tomarlo como un caso de estudio, más allá de que, por supuesto, es algo muy importante, un caso de estudio en que podamos reflexionar sobre las herramientas técnicas y también sobre los datos, también sobre aspectos de profesionalización, aspectos éticos. Hay muchas cosas que concluyen desde esta perspectiva. Aquí tengo dos mapas. El de la derecha es el mapa de Google Maps, que es el mismo del mapa anterior. Y el mapa de la izquierda es un mapa que me interesa que lo veamos con ya desde... ...con una mirada más bien crítica. Y es una página donde uno puede visualizar diferentes culturas y sus lenguas. Y uno ya tiene que empezar a pensar. O sea, esta manera de ver las cosas es algo que debemos hacer, es algo que está bien hecho, es algo útil. Uno tiene que, desde la humanidad, a mirar. De todas formas, acá, en el mapa, estamos pensando en la parte más austral. En esto que es Kahuéscar, que es lo que vamos a hablar en particular en esta ponencia. Quería darle un pequeño... ...con esta imagen que está al lado izquierdo. Esta imagen es una... ...una foto del año 2017. ...es que el nombre... ...recuerda a una persona que a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se dedicaba... ...se dedicaba a ser zoológico humano. ¿Qué significa esto? ¿Es de la parte más austral de Sudamérica? Ah, me dicen que se me entrecorta. Voy a apagar la cámara. ¿Pero se escucha bien en este momento? Sí, Javier, ahora se escucha bien. De repente, apagando la cámara, mejoramos un poco la transmisión. Con la conexión. Este zoológico, o sea, este no, esta persona se dedicaba a ser zoológico humano. Y en particular, llevaron personas Kahuéscar a recorrer zoológicos en Europa. Entonces, les quería mostrar eso que como... ...como un ejemplo del genocidio que ha sufrido ese pueblo. Entonces, en fin, ya voy a apagar. Ahí está. Si se fijan al lado derecho, aquí hay una fuente del año 2012 que muestra la cantidad de personas aproximadas, porque es difícil saber bien cuántas personas hablan una lengua, pero alrededor de 20. Y esto es del año 2012. Entonces, uno tiene que pensar que esta lengua está extremadamente en peligro. Si uno ve cualquier fuente, por ejemplo, Glotolog o el Atlas que hizo la UNESCO, es una lengua que está en peligro. Entonces, uno piensa, ¿qué podemos hacer desde las humanidades, pero también desde las humanidades digitales? Pensando, ¿tenemos a nuestra disposición herramientas técnicas abiertas, públicas? ¿Qué podemos hacer para suplir esta condición? Y me interesa remarcar esto, que esta historia de genocidio, una historia terrible, se repite en muchos lugares de Sudamérica. Entonces, esto, claro, es algo muy específico, pero puede permitir ampliarse. Aquí hay algo un poco más específico sobre humanidades digitales, y quería contarles sobre... Una cosa que parece bien inocente, una cosa que se ha hecho muy popular en el último tiempo, para transmitir información, uno puede enviarse a activos PDF de manera muy simple, pero también como un vehículo muy estándar para crear registro. Entonces, en el lado izquierdo, les puse un libro, un libro maravilloso, que cuenta, o que registra historias que son relatos de vida cahuesta, de los canales del sur. Al lado derecho está una página solamente de ejemplo de cómo es. El texto, que tiene un lado en la lengua cahuesta, y el lado derecho una traducción en español. Entonces, aquí es donde uno tiene que empezar a reflexionar sobre las cosas, porque estos son materiales que son maravillosos, existen en muchas lenguas, pero fíjense, por ejemplo, en la parte de la izquierda del cahuascal, esta letra, la primera letra del segundo par. Entonces, no conozco en detalle a qué sonido se referirá esa grafía, pero lo que sí es interesante es que si yo quisiera reproducir esa letra en un teclado habitual, sería difícil. Y aquí viene lo interesante, que eso que parece súper simple, puede ser una limitante para la difusión de la lengua. No digo que es algo que esté incorrecto, pero sí es algo que desde la humanidad digital debemos pensar en crear, quizás a partir de estos materiales que están en PDF, corpus, que por ejemplo, tengan caracteres que sirvan para personas, pero también para computadores. Aquí tiene que haber como una especie de interacción entre materiales que sean amigables para personas y amigables para computadores. También uno podría pensar en, ¿por qué no? y eso existe en muchas lenguas, especialmente lenguas orientales, teclados. Uno puede entrar a una página web, aquí tengo un teclado en una lengua, y puedo escribir ahí, y si quiero eso lo pego en un WhatsApp, y así, como para poder escribir en otra lengua, a pesar de que yo no tenga el teclado adecuado. Pero eso, claro, eso requiere trabajo, requiere repensar las cosas como se están haciendo. Entonces, la pregunta aquí fundamental es, ¿cómo creamos una documentación que facilite la circulación de una lengua? Entendiendo documentación como esta cosa, que por el momento es bien abstracta, que es una compilación de materiales de una lengua, y que permita que esta lengua resurja. Una pregunta que también usted puede pensar, empieza a hacerse es, ¿qué tipo de materiales tenemos que hacer? Tenemos que pensar en materiales que son más bien estáticos, como un PDF, en materiales que permitan mayor interacción. Por ejemplo, un Word permite más interacción que un PDF. Se me va a hacer más fácil copiar y pegar, algo que puede ser tan sencillo. También uno puede pensar en materiales del tipo una página web, en donde uno puede realmente interactuar, como algo más interactivo. Y así uno, no tengo una respuesta exacta, pero uno tiene que empezar a pensar, no solo en hacer una documentación, sino que cómo se hace, en qué formato. Y así. Quería citar un ejemplo, un ejemplo hecho por investigadores de la Católica del Perú, en donde se hizo una metodología para extraer portu de varias lenguas indígenas de Perú, desde PDF, especialmente de materiales educativos. Entonces, lo más maravilloso. Pero ese material hay que traspasarlo a formatos que sean más amigables con un computador. Eso ya es un desafío. Entonces quería, aquí hay otro desafío, y es el desafío estatal. Porque, por ejemplo, relacionado al libro que les mencionaba antes, que es el que está ahí a la izquierda, se hizo una donación de un archivo sonoro, esto ocurrió hace varios años en Chile, una donación de un archivo sonoro con voces cahuestas. Esos materiales son maravillosos. Eso es una cosa indudable. Pero lo que es interesante, es que si uno trata de buscar el hecho de crear archivos centralizados, hace difícil el acceso a esos archivos. Esos archivos se vuelven algo súper maravilloso, pero ¿cómo accedemos a esos archivos? ¿Cómo los ponemos a disposición de todas las personas involucradas que podrían aportar en la revitalización, digamos, digital de esta lenda? Entonces aquí surge una pregunta que es fundamental, que es ¿qué oportunidades aparecen desde las humanidades digitales? Entonces aquí está la idea de, bueno, ¿por qué no hacemos una revitalización digital? Ocupamos herramientas modernas de computación para el problema de la revitalización. Y algo que también es interesante es que eso requiere la profesionalización de las humanidades digitales desde perspectivas novedosas. Se requiere, de alguna manera, formar gente, estudiantes, que conozcan tanto los problemas de humanidades como las cosas técnicas y las discusiones teóricas acerca de esas cosas técnicas que permitan resolver problemas de humanidades. Y esa formación se amplía hacia otros caminos. Y eso lo vuelve muy interesante. O sea, desde resolver un problema en una lengua muy específica, pero después esos estudiantes podrían trabajar en otros ámbitos con esas herramientas. lo que es muy común al menos desde el mundo de la computación. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, se toma este objetivo de crear un repositorio digital de materiales de la lengua cawesca, debemos repasar cuáles son las consecuencias que tiene esto en la profesionalización de la humanidad digital. Y, bueno, lo que les decía, es necesario incluir estas herramientas digitales en la formación. Aquí una cosa, aquí quiero pasar un poco rápido. No sé cuánto tiempo me queda. Muy bien. Como ocho minutos todavía. Ah, ya. Muy bien. Quería mencionarles algunas cosas bien importantes sobre humanidades digitales y es con respecto a los datos. Entonces, uno puede hacerse la pregunta si es relevante, o sea, por supuesto que es relevante, pero uno se tiene que preguntar sobre la acumulación digital centralizada. hay muchos archivos. Entonces, esa formación de archivos, tal como se hace habitualmente, ¿solucionan la ausencia digital de las lenguas o solucionan el hecho de que las lenguas estén en peligro? El cuestionárselo no significa que lo que está de antes está mal, sino que es cómo lo podemos hacer quizás a partir de lo que ya está para que las cosas como que circulen dentro del mundo de las humanidades digitales. Entonces, para que circulen hay tres principios que son bien interesantes y que no siempre se pueden cumplir y que son esencialmente tres. Y es que los datos o estos materiales, en este caso de una lengua, pero podrían ser videos, podrían ser imágenes, podrían ser múltiples cosas, necesitan intercambiarse entre personas y entre computadores necesitan de alguna forma estar estandarizadas para que eso se pueda hacer y algo que es discutible éticamente y es que tiene que haber apertura de esos. O sea, por ejemplo, para que no nos pase lo que pasa con este archivo que está un poco perdido en la burocracia estatal, las cosas tienen que estar lo más abiertas posible. Ahí, claro, eso es difícil de ver cómo se puede hacer en general. Y esto, hay un punto que es bien interesante con respecto a las cosas éticas de los datos, en particular de datos, por ejemplo, de redes sociales y es el famoso derecho al olvido, que por supuesto es un derecho fundamental. Yo tengo derecho a que me olvide, se da cuenta que ese derecho en general es para lenguas que son mayoritarias, justamente porque las lenguas minoritarias no tienen registro digital. Entonces, ahí uno empieza a hacer un contrapeso entre las cosas. Y hay ciertos principios de cómo guiar la manera en que se comparten los datos, ahí les dejo la cita, solo para avanzar un poco más rápido. Hay iniciativas, aquí les quería mencionar dos, una está más centrada, la que está arriba, una más centrada en lenguas indígenas y la de abajo en lenguas europeas, en donde se promueve la digitalización de lenguas. Y en particular en el ejemplo que les pongo abajo, se generan recomendaciones de qué hacer con una lengua de acuerdo a su nivel de minorización. Eso es bien interesante porque este despliegue digital requiere por supuesto de una profesionalización de las interacciones con las comunidades, también las maneras en que se hace esa digitalización y etcétera. hay cierta evidencia, el grado de digitalización de una lengua está relacionado con su grado de vitalidad. Entonces, esta digitalización eventualmente se podría medir, se podría hacer una digitalización, una especie de diagnóstico de digitalización de lenguas del sur, del fin del mundo como estamos llamando acá, o bien lenguas peruanas o sudamericanas, o sea, uno podría hacer un diagnóstico de esa digitalización y ver qué podemos hacer hacia el futuro. Estas son algunas recomendaciones rápidamente los titulares. Hay que pensar siempre que los materiales representan e infectan personas y eso es bien relevante porque si uno quiere hagamos todos los datos públicos, pero es posible que esos datos que son a veces muy poquitos, especialmente una lengua minorizada, la comunidad no quiera hacerlos todos públicos, quizás sea una parte, sí, una parte no, entonces eso es algo que hay que repensar. También hay datos que son más relevantes que otros, hay ciertas, por ejemplo, datos, hoy en día están muy de moda los datos geospaciales, pero esos datos geospaciales en manos incorrectas podrían llevar a discriminaciones a ciertos grupos, qué sé yo. Como mencionaba, la dicotomía entre cosas privadas y públicas es relevante, cómo se hace eso, qué cosas tenemos que hacer completamente públicas, porque desde la computación hay todo un movimiento de que hagamos todo público, pero eso no necesariamente es correcto o eso puede chocar contra intereses particulares, entonces, cómo se llega a un punto virtuoso, un punto medio. Bueno, estos materiales tienen que ser compartidos sobre Universal Dependency, lo interesante es crear materiales que permitan la acción, por ejemplo, cuando se hacen tribans o se hacen oraciones anotadas, eso permite un despliegue de tecnologías que podrían ayudar a la lengua. Más allá, quizás de un precio relevante, es la actualización de herramientas vitales, eso se hace en Chile, se hace fundamental, también en Perú, es actualizar la formación en pregrado y también en posgrado de herramientas digitales, porque eso abre cosas posibles que se podrían hacer con lenguas indígenas sudamericanas y en particular con el K-Westad, Universal Dependency, ahí nos van a contar más detalles qué es eso, hacer corpus paralelos en formatos amigables, y eso es algo bien interesante, en qué formato lo hacemos, dónde lo ponemos, lo hacemos público o no, podríamos pensar en georreferenciación de toponimia, porque muchas veces los nombres de los lugares recuerdan o son vestigios de lenguas, entonces eso se podría estudiar en regiones del sur, hacer textos digitalmente interactivos, repensar ortografías, qué podemos hacer para resolver eso, por ejemplo en Chile en particular el Bambu tiene varias ortografías, cómo se resuelve ese problema desde la humanidad digital, esto que les mencionaba este mapa diagnóstico y aportar en la formación de estudiantes en humanidad digital. Eso, muchas gracias. Muchas gracias Javier por la presentación, estoy seguro que algunos tendrán preguntas interesantes, ha sido muy ilustrativo respecto a las posibilidades de las humanidades digitales. Yo quería decir, no dije eso al comienzo, que evidentemente el público puede hacer preguntas, pero vamos a esperar a todas las, que terminen todas las presentaciones para que las personas puedan poner su pregunta en el chat o en Facebook. ahora vamos a seguir con nuestra segunda presentadora que es Mariola Arias Sánchez, ella es licenciada en ciencias de la comunicación, es maestra en gestión cultural por la Universidad de Barcelona y tiene un diplomado en gestión y políticas culturales por la misma universidad. Está certificada como Certified Meeting Specialist y realizó también el diplomado Harvard Management Mentor. Participa activamente en programas relacionados con empresas culturales en la Universidad de Maryland y en la London School of Economics y actualmente es directora de gestión y relaciones interinstitucionales de Esperanza Azteca. Bienvenida Mariol y gracias. Muchísimas gracias doctor y al igual que Javier antes que nada y que otra cosa quisiera agradecer muchísimo por esta invitación es sumamente emocionante poder participar en pues la verdad con Universidad del prestigio de la Pontificia Universidad Católica del Perú y saber que tenemos puntos en común y que es que puedo compartir un poquito de mi experiencia y lo que he aprendido en los últimos años con quienes puedan estar interesados entonces pues muchísimas gracias efectivamente bueno he sido gestora cultural y he trabajado en diversos proyectos culturales casi todos ellos relacionados con música en los últimos muchos años de mi vida es un tema que me apasiona y que me gusta muchísimo y que es un gusto para mí compartir y que espero poder compartirlo con algunos de quienes están escuchando hoy pero sobre todo no tanto para yo contarles sino para poder compartir experiencias y poder mejorar porque estoy súper convencida que el arte y la cultura son sin duda parte de lo que nos hace humanos y nos distingue y la verdad nos da muchísima felicidad entonces me parece que es importante conocer como cuál es como la estructura que pues yo diría que todos o si no todos y las organizaciones culturales tienen o cuáles son los elementos fundamentales que debemos cuidar para que estos proyectos e instituciones culturales lleguen a buen término y sean exitosos eso es lo que quisiera platicar hoy con ustedes y me voy a permitir compartir pantalla tengo aquí un letrero se oye bien lo que estoy diciendo el anfitrión y mario se escucha muy bien perfecto es que tengo aquí una un letrero que me apareció y no sé qué tengo que hacerle el letrero entonces voy a compartir ok voy a compartir aquí pantalla se ve bien si perfecto muy bien bueno pues lo que quisiera platicar es el arte y la cultura está afortunadamente lleno de personas sumamente creativas y de de muchísimas ideas maravillosas pero lo que tenemos que lograr los gestores y yo me siento sumamente afortunada de ser gestora cultural no soy artista sin embargo me encanta vivir y estar cerca de los artistas porque nuestro trabajo es pues tratar de ser facilitadores y lograr que todas esas ideas creativas y estos proyectos importantes puedan ser puestos en común y puedan llegar a ser una realidad podemos partir de que como artistas como gestores como estudiantes de arte como creativos nuestro principal función nuestra principal objetivo es la creación y es lograr productos artísticos y culturales de gran calidad y bueno es fundamental tener como esta vocación por la creación audaz pero siempre alineada explícitamente a una misión institucional esta misión institucional se da en las organizaciones se da en las instituciones pero también en cuanto a artistas se da como en lo que creemos en lo que queremos expresar es un maravilloso medio de comunicación el fin principal de nuestras organizaciones y de nuestros proyectos es hacer arte es lograr hacer arte que transforme la vida de quienes están cerca que sorprenda y que cambie la vida de quienes lo reciben esa es principalmente nuestra función hay miles de maneras de hacer diferentes tipos de arte y de llegar a los demás en segundo lugar y el segundo elemento que es muy importante es toda la cuestión de la comunicación cómo logramos una audiencia comprometida con nuestros proyectos y nuestra organización cómo logramos ampliar nuestra audiencia y segmentarla y dirigirla a quien debemos de llegar pues siempre a través de una comunicación eficiente y con gran impacto esta comunicación y este tipo de llegar a los demás puede ser de dos tipos por un lado aquella comunicación que nos funciona para vender boletos o para lograr que se llenen pues la presentación del libro o que vengan a la exposición o que lean lo que estamos escribiendo esa es un parte de la comunicación que debemos hacer pero hay un tipo de comunicación en los proyectos culturales que me parece que es muchísimo más estratégica y mucho más importante que es la parte institucional es aquellos hitos o aquellos momentos institucionales que queremos resaltar y que queremos lograr que las personas pues quieran ser parte de lo que hacemos son aquellas es compartir buenas noticias constantemente es explicarles a los demás qué es lo que estamos haciendo para convertirnos de alguna manera como en un objeto de deseo que la gente quiera ser parte quiera participar con nosotros es pues sí que que quieran además de venir a nuestros eventos participar de nuestra misión y ser parte de quienes ayudan a lograr nuestros objetivos este es el verdadero marketing institucional que nos da visibilidad nos proyecta y hace que nuestros proyectos y organizaciones pues crezcan consolidadamente porque las personas que reciban esta comunicación van a querer ser parte de lo que nosotros hacemos y por lo tanto lo que estamos logrando a través de esta comunicación institucional es hacer que nuestra familia crezca y la familia de los proyectos y las instituciones culturales sin duda es fundamental porque ¿qué haríamos sin nuestros artistas sin nuestro público sin los medios de comunicación sin los sponsors o patrocinadores sin la gente que maneja producción y así podemos pensar en cuánta gente arropa y es partícipe con nosotros de estos proyectos y en nuestras manos y en nuestras manos está que esta familia acompañe impulse nuestra misión y de alguna manera se vuelvan embajadores de nuestra vocación y la comuniquen a los demás para que a partir de este acompañamiento y presencia constante de esta familia que acompaña nuestros proyectos logremos continuidad sustentabilidad y mayor crecimiento es como un ciclo ¿saben? porque entonces cuando esta familia esté como súper comprometida inmediatamente pues lo que podemos esperar es apoyos es más personas comprometidas es que la gente se entera de lo que estamos haciendo con una comunicación más eficaz y entonces volvemos a tener esta posibilidad de hacer mejor arte transformar más vidas a través de ellos por supuesto siempre pensando en que este arte no debe tener también como este componente de importante de impacto social hacia la comunidad a la que nos dirigimos en este sentido por lo tanto creo y hemos diseñado una especie de un curso taller que la intención es ofrecerlo a partir de la próxima semana en la que podamos desmenuzar así no sé si se diga desmenuzar en Perú pero bueno detallar cada uno de estos aspectos para nuestros emprendimientos culturales y para nuestros proyectos culturales u organizaciones revisando por supuesto la teoría de un modelo de gestión cultural probada para instituciones culturales pero también compartiendo de manera práctica y aterrizando porque no nos queremos quedar como solo en la teoría sino aterrizar a nuestros proyectos e instituciones culturales cada uno de estos aspectos para al final tener una serie de entregables que nos puedan servir de manera práctica para poder realizar de manera eficiente y exitosa los proyectos a los que estamos encaminando nuestros esfuerzos y por supuesto una parte fundamental será poder compartir las experiencias y entre todos aprender porque yo creo que no hay nada más rico y más importante que aprender de las experiencias de los demás y darnos cuenta que hay muchísimas maneras diferentes de hacer las cosas y eso va a enriquecer sin duda el que hacer artístico o de gestión que tengamos los demás por lo tanto la intención del curso y voy a hablar aquí rápidamente cuáles serían como los temas que abordaríamos porque es parte por supuesto fundamental de esta promoción es las primeras clases serán para definir el concepto de nuestros proyectos instituciones culturales realizando un diagnóstico de cada uno de ellos platicando de un modelo de gestión que deban o que se sugiere que llevan estos proyectos culturales que es un modelo de gestión un poco híbrido de varias diferentes metodologías pero que aportan pues ahora sí que herramientas y estrategias muy eficientes para la gestión de proyectos analizaremos cuál es la estructura de una organización civil cultural y platicaremos de cómo definir pues todo este paso de un proyecto a un concepto perdón de un concepto a un proyecto ya que se realiza es hay quienes le llaman el viaje de la idea y a mí eso me parece espectacular porque muchas veces tenemos grandes ideas pero si no somos capaces de socializarlas en un grupo y de utilizar herramientas que puedan llevarlas a la acción pues se queda solo en eso en grandes ideas pero en realidad no sucede nada y aquí vamos a aprender de qué manera podemos aterrizar todas esas ideas súper creativas para poderlas realizar posteriormente platicaremos también por supuesto de todo lo que es el diagnóstico el perdón la planeación estratégica es muy importante que conozcamos nuestros proyectos y organizaciones culturales que trabajemos en lo que es la misión la visión los valores los objetivos de evaluación por supuesto si no somos capaces de evaluar nuestros resultados difícilmente podremos mejorar como dentro de un cronograma nombrar a diferentes responsables y enmarcar tiempos y responsabilidades y por supuesto hacer presupuestos reales que nos sirvan pues para para poder tener eventos mucho más pues que o sea que no se alejen de la realidad y que puedan ser posibles en las condiciones que estemos trabajaremos también el concepto de planeación a largo plazo lo cual me parece fundamental porque soy una convencida de que la planificación en los proyectos en general de todo tipo pero también en los culturales es indispensable pensando que mientras más tiempo tengamos para planear mejores resultados podemos tener en todos los aspectos podemos tener programas más completos artistas más pues importantes presupuestos más definidos apoyos más consistentes la planeación a largo plazo me parece que es muy importante platicaremos de manera pues consistente y y como muy detallada de lo que es el marketing programático cómo se puede llevar y el marketing institucional que es indispensable como ya comentamos para poder hacer crecer y comprometer a la familia que pertenece a estos proyectos culturales y por supuesto las herramientas y nuevas tendencias del marketing digital que como sabemos es fundamental en estos días para poder dar a conocer y comunicar con impacto nuestros proyectos y por último un tema que es fundamental para todos nosotros en países como yo soy mexicana en países como México como el Perú bueno pues toda la parte de diversificación de ingresos y financiación de proyectos es 100% fundamental y entonces la idea es hablar como del círculo de gobernanza de los proyectos culturales y la manera ideal o sugerida para la creación de familia también la parte de financiación y la estrategia en la diversificación de ingresos y el ciclo de procuración de fondos que nos llevará a platicar sobre diferentes herramientas y estrategias sabiendo que procurar fondos finalmente es un sistema es un proceso que si lo planeamos y estructuramos de manera sistematizada puede ser no sumamente útil y es un tema que es complejo en nuestros países pero que una vez que se empieza a trabajar es algo que lleva tiempo es algo que yo siempre digo es como cuando empiezas una relación con un novio o con una novia es como lleva tiempo hay que ir trabajándolo pero finalmente da resultados maravillosos entonces vamos a trabajar de estos temas en este curso que vamos a empezar la próxima semana y bueno finalmente el fin último de este curso será que a lo largo de las ocho sesiones de trabajo que vamos a tener podemos aterrizar el concepto de nuestro proyecto poder tener armada una estrategia de planeación estratégica y de comunicación eficiente e interesante y además poder tener como el diseño o el principio del diseño de una campaña de diversificación de ingresos lo suficientemente sólida y robusta para que asegure la continuidad y el cumplimiento de los objetivos de la misión de nuestra institución o de nuestro proyecto a grandes rasgos esto es de lo que platicaremos en este curso y soy una convencida y trabajo siempre en pro de eso de que efectivamente nuestro fin último es hacer arte y a través del arte y de la cultura llegar a cuantas más personas podamos pero siempre buscando un beneficio y un impacto social importante estoy convencida de que el arte y la cultura deben ser motores de desarrollo social y económico en las comunidades en las que se desarrollan los proyectos y en ese sentido debemos trabajar continuamente especialmente en países como los nuestros y en momentos o como la actual que eso es lo que creo que requerimos y necesitamos entonces una vez más agradezco muchísimo a la Pontificia Universidad Católica de Perú estoy a sus órdenes para comentarios y preguntas y pues muchas gracias muchas gracias Mariol por esa excelente charla muy interesante estoy seguro que la audiencia también tendrá preguntas más adelante como decía las preguntas se pueden ir colocando en el chat o por Facebook pero las vamos a ir contestando hacia el final ahora vamos a presentar a nuestro tercer grupo de expositores se trata de dos estudiantes dos estudiantes que están terminando ya en sus últimos semestres y alguna ya ha terminado quisiera presentar a Sabina Oporto y también a Mariana Illescas ¿no es cierto? Sabina Oporto es estudiante de lingüística en la PUC es también representante estudiantil en la facultad y ha participado de proyectos interesados en construir el escenario interactivo de la lengua de enseñanza peruana también es interesada en análisis crítico del discurso la lingüística computacional y el estudio de lenguas andinas actualmente se encuentra trabajando en un análisis del discurso de pacientes con depresión en segundo lugar Mariana Illescas es bachillera en lingüística de la PUC está realizando un estudio cualitativo de las concepciones metafóricas en las campañas de prevención y contención de la pandemia de salud en el campo de la lingüística cognitiva y el análisis del discurso y está también interesada en lingüística computacional entonces sin más las dejo con ellas para que nos den su presentación bienvenida muchas gracias Miguel si bueno vamos a comenzar la presentación voy a compartir mi pantalla listo ya muchas gracias Miguel también como ya nos presentaron esta presentación este la daremos a Dina y yo y nuestro tema para hablar del día de hoy será la lingüística y tecnología en las aulas de clase la creación de un recurso computacional para el Cacataibo entonces trataremos los siguientes temas en esta presentación primero hablaremos del recurso computacional para el Cacataibo que hemos estado trabajando en un proyecto con Sabina y otros otros estudiantes del curso de lingüística computacional entonces luego pasaremos a hablar sobre este curso luego hablaremos sobre la metodología del trabajo que hemos estado siguiendo en el proyecto y finalmente terminaremos con las posibilidades que vemos a futuro de crear una herramienta como la que hemos la que hemos creado en este proyecto acá tienen una primera mirada al título del paper en el que hemos colaborado se titula Building an endangered language resource in the classroom construyendo un recurso para lenguas en peligro en el aula de clases universal dependencies para el cacataigo y nuestro profesor Roberto Sariquet que es el investigador principal y el que dio digamos forma a la idea de este paper después somos seis estudiantes del curso de lingüística computacional Freddy Bloom de Alemania que junto con Arturo Sebay nos han ayudado con la parte experimental y Javier Vera que también fue nuestro profesor en el Ministerio Computacional ya entonces creo que Javier ya explicó brevemente que eran universal dependencies pero vamos a verlo un poquito para que todos estén al tanto de lo que es exactamente es una propuesta de análisis sintáctico basado en partes de palabras características morfológicas y dependencias sintáticas es una iniciativa de alcance global en realidad y lo que hicimos en este proyecto fue crear un tribank usando las universal dependencies es decir una base de datos anotada que contiene las oraciones de Kakataibo siguiendo los lineamientos de universal dependencies y actualmente el tribank se encuentra almacenado en la plataforma virtual de github bueno ahora explicaré un poco cómo fue desarrollándose el curso de lingüística computacional donde nació todo este proyecto del tribank de Kakataibo básicamente podríamos decir que el curso estuvo dividido en tres secciones aunque no tenía esa división tan clara en el momento de las clases una primera parte era dedicada a la teoría a cargo de Roberto Zariquei en la cual se nos introdujo iniciativas lingüísticas de alcance global como la que ya mencionó Mariana de universal dependencies o universal morphology que dan cuenta de los alcances que pueden tener digamos las herramientas computacionales para el estudio de lenguas a nivel universal y cantidades digamos que no podría manejar una persona si no lo hiciera con esas herramientas en la sección práctica que estaba a cargo de Javier pudimos acercarnos a muchos elementos de programación tales como Python y Jupyter Notebook también a Notatics en los cuales Javier nos planteaba ejercicios y nos decía básicamente tienen estas herramientas que en términos generales son bastante simples pero una vez que las ponen en acción pueden hacer muchas cosas y llegar a muchas conclusiones si es que aplican también sus conocimientos teóricos y toda esa sección práctica y teórica digamos se veía muy conectada en espacios de experimentación en los cuales los dos profesores nos planteaban como preguntas que teníamos que desarrollar tomando en cuenta ambos conocimientos y en los cuales nosotros explorábamos también libremente porque si se nos presentaban dudas por ejemplo Mariana y yo éramos de trabajar muy juntas las llevábamos a clase y las resolvíamos en conjunto y de esa forma todos podíamos aprender este es uno de los ejemplos por ejemplo Javier nos ponía una hoja de Jupyter Notebook así y nos daba como un montón de cosas para hacer y al momento de desarrollarlas nosotros bueno nosotras nos llenábamos de muchas dudas más tanto teóricas como prácticas y al llevarlas a la clase las poníamos en práctica seguíamos indagando y es en estas discusiones que llegamos a la idea de formar el tribán de Cacataigo junto con Roberto y al momento de hacer las anotaciones por ejemplo primero tuvimos como una sección pequeña y luego una sección más grande llevamos estas primeras anotaciones usando Anotatrix que después lo vamos a ver y empezábamos a jugar con estos datos ¿no? ¿qué podíamos hacer con estos datos en Python y con todas las herramientas que habíamos aprendido? Bien ahora hablaremos un poco sobre la metodología que hemos seguido en el proyecto y para esto es importante presentar un poco el Cacataigo y aspectos importantes como la tipología es una lengua principalmente SOB y posposicional por eso tiene y tiene un montón de críticos con tendencia a estructuras sintéticas y aglutinantes en segundo lugar es una lengua Pano y esto es de especial importancia porque en la fase experimental porque nos valimos de esto para probar un modelo de etiquetado automático que tomaba al shipibo una lengua empalentada como lengua de entrenamiento para entrenar y ver qué tan efectivo era generar estas etiquetas para el Cacataigo sin información del Cacataigo y en tercer lugar también es importante que el Cacataigo haya sido una lengua estudiada y justamente nos basamos en la gramática del Cacataigo que elaboró Roberto Sariqui hace unos años y extraímos las oraciones que él mismo había elicitado ¿no? Por ejemplo como mencioné antes nos valimos de la página bueno de la plataforma Anotatrix Udea Anotatrix creada por Tael Sheyano Bynor y que también pueden consultar en ese enlace de GitHub que básicamente nos permite establecer digamos los partos speech de las palabras siguiendo los lineamientos de Udea de Universal Dependencies y establecer las dependencias entre esas palabras partiendo por generalmente del verbo de un root ¿no? Entonces teníamos este protocolo digamos de tratamiento de la data porque la data para poder usarla necesitamos primero tratarla y tenerla lista ¿no? entonces primero realizamos una segmentación léxica todos los enclíticos o partículas narrativas K se consideran como elementos léxicos independientes luego de ello identificábamos el root la raíz digamos de la oración que solía ser el verbo y que en algunos casos también eran cópulas luego nos encargábamos de poner las parts of speech ¿no? de cada palabra ¿no? si por ejemplo en la diapositiva anterior podemos ver que algunos eran nouns otros eran partículas otros eran pronouns y así luego generábamos las dependencias partiendo siempre del verbo y luego abordando las relaciones entre sujetos y objetos y por último juntamos todas las anotaciones que habíamos hecho todas las alumnas en clase y las subimos primero cada una a su github y luego Javier se encargó de integrarlas todas en un solo archivo y más o menos así se ve el antes y el después de las anotaciones ¿no? en el antes podemos ver cómo Roberto nos fue guiando con las anotaciones hechas en la misma gramática y en el después vemos ya la información procesada en Anotatrix con los partos de speech y las dependencias partiendo del verbo y entre objetos y objetos y bueno después podemos hablar de las posibilidades al futuro que tiene la elaboración de este tree run una de ellas es el poder seguir mejorando la notación de la estructura lingüística del cacataibo basándonos en el modelo de Universal Dependencies podemos generar una notación de la estructura que sea comparable con lenguas de la misma familia o otras lenguas que no pertenezcan a la familia Pano y eso nos va a permitir no solo eso sino también aumentar el tamaño de la base de datos de esa lengua y con suerte también en ediciones futuras del curso ya que es un curso electivo aumentar el conocimiento que se tiene sobre la estructura lingüística del cacataibo también podemos atravesar una metodología que pueda replicarse como el protocolo que les enseñé para la creación de tribanks no solo del cacataibo sino también de otras lenguas documentadas en gramáticas ya sea lenguas amazónicas peruanas o lenguas andinas y eso nos permitiría llevar a cabo otros experimentos con lenguas pano que estén emparetadas con el cacataibo o el chipibo que son las únicas que tienen un tribank al momento en lenguas amazónicas peruanas y bueno si se realizaran tribanks de otras lenguas también con ellas y eso nos permitiría continuar el desarrollo de otras herramientas que se sirven del tribank de esta digamos materia prima en términos computacionales como traductores automáticos proyectores de texto y otras tantas herramientas que se sirven del tribank que están vinculadas al procesamiento del lenguaje natural y esto nos permitirá incrementar la representatividad o presencia virtual de hablantes de lenguas minoritarias porque nosotros como hablantes del español o las personas que hablan lenguas tan usadas como el inglés el alemán u otras así ven herramientas computacionales disponibles en sus lenguas pero personas que hablan cacatayo chipibo quechuan no las tienen ya por último estamos actualmente esperando a ver si la aceptación de nuestro paper para esta conferencia de este de lingüística computacional y metodos computacionales principalmente este en Marsella y pienso que esto es también importante porque muestra que como una idea como decía Sabina que nace del aula de clases y de un trabajo de equipo este una colaboración incluso internacional con este con otros investigadores puede llegar a algo bastante tangible ¿no? y para terminar ya nos despedimos y damos las gracias por su atención y estamos abiertas a cualquier pregunta que puedan tener con mucho gusto muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a Mariana a Sabina y por la interesante exposición de este proyecto que es un proyecto mayor que ha nacido en las clases mismas de la facultad y felicitaciones por la aceptación a la conferencia y estoy seguro que también va a tener una presentación estupenda como acá como decía las preguntas tendrían que estar hacia el final ¿no? así que ahora vamos a presentar a nuestro último expositor ¿no es cierto? que es Oscar Rondán que está ahí Oscar Rondán es fundador y coordinador general de la asociación cultural Satori es egresado de la literatura hispánica de la Pontificia de la Universidad Católica del Perú es miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África así como del Círculo de Estudios Japoneses Tenjin y además es miembro del Círculo de Estudios de Filosofía Asiática Tola Dragonite bienvenido Oscar y le dejo la palabra bueno primero que todo muchísimas gracias espero que se me escuche bien le agradezco al profesor Miguel Mondoñedo por la invitación y bueno a todos los participantes de esta presentación a diferencia de mis anteriores compañeros que quizás tienen mucho más conocimiento de cómo se puede aplicar las humanidades y la digitalidad junta realmente mi proyecto y los que voy a comentar a continuación es más una adaptación de lo que hacíamos hace muchos años en mi organización de manera presencial con el nuevo contexto de la pandemia y que de alguna manera nos llevó a poder llegar a nuevos espacios ahora lo voy a pasar a presentar esta conferencia se presenta como justamente un emprendimiento internacional en torno a la cultura japonesa y realmente la asociación cultural Satori como tal es un colectivo internacional con miembros de más de siete países que se dedica a la investigación y la difusión de la cultura japonesa y idioma español bueno para comenzar quería presentaros un poco el proyecto para que sepan más o menos quiénes somos realmente la asociación cultural Satori nace ya hace aproximadamente cinco años como una comunidad que intenta conectar las culturas latinoamericanas con la cultura japonesa con el ideal de emocionar educar y conectar justamente haciendo que no solamente converjan en su grupo de investigadores académicos quizás más ilustres o reconocidos sino también autodidactas estudiantes profesionales y algunas veces también aficionados dedicados a la investigación y a la difusión de las diferentes manifestaciones culturales que tiene Japón a lo largo del mundo creemos que la relación Latinoamérica Japón en general tiene una relación muy particular y que al estudiarla no solamente se estudia al país en sí sino también a nuestros propios países que cada uno de nuestros nos representó ahora ¿a dónde va Satori? porque Satori empieza siendo un emprendimiento digital principalmente para dictar cursos de literatura japonesa en universidades peruanas pero a partir de la pandemia pasamos en un cierto quiebre institucional porque todos los espacios en los que estábamos acostumbrados a dictar nuestro contenido se cerraron debido a la condición sanitaria entonces comenzamos a dedicarnos a poder producir contenido digital comenzamos con webinars totalmente gratuitos claves de lectura espacios que después les iré comentando más a continuación y esto nos hizo pensar que quizás en el gran panorama de productos culturales sobre Japón nosotros podíamos aportar algo diferente porque realmente existen alrededor del mundo y alrededor de toda Latinoamérica y Hispanoamérica en general instituciones que ya se encargan de divulgar la cultura mestiza la cultura Nikkei que existe en nuestro continente pero también organizaciones que se encargan principalmente desde el gobierno japonés como la Japan Foundation en México o en España que se encargan de divulgar la cultura en los espacios más importantes de sus diferentes universidades en sus países entonces ¿qué es lo que Satori podría apuntar? en mi caso particular nosotros apuntamos volvernos la vitrina más grande de conocimientos independiente de alguna manera para la educación y divulgación de la cultura japonesa en español de alguna manera brindamos espacios diferentes quizás un poquito más cercanos un poquito ¿cómo decirlo? que intenten evitar todo ese panorama burocrático para hacer llegar realmente la gran cantidad de investigadores y profesionales de la cultura japonesa que existen en Hispanoamérica pero que realmente no llegan a la comunidad interesada existe un gran auge de productos más media como el anime y el manga o ahorita actualmente en los estudios literarios hay casi un interés generalizado por la industria editorial nipona pero realmente no hay ese cruce entre simplemente un interés más de hobby un interés más quizás relajado a realmente ser un producto que pueda estudiarse investigarse pero con una cercanía y un nivel más apropiado entonces nuestros valores que intentamos construir como organización siempre fueron la idea de crear una comunidad algo importante que se hace en Latinoamérica y que creo que es importante recaltarlo es que para poder generar futuros investigadores o profesionales que sigan continuando con nuestro trabajo de investigación es generar espacios comunitarios donde estas mismas personas se puedan encontrar justamente no sé si se ve bien pero en la parte como marca de agua se ve el primer taller que dictamos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que es una de las ciudades más importantes de nuestro país con una asistencia de casi 250 personas en cada una de las 8 sesiones que tuvimos esto no solamente demostró que hay un interés particular de los estudiantes y de la comunidad en general peruana por querer consumir estos productos sino que realmente existe un potencial para volverlo también un objeto divulgativo porque muchas veces la cultura japonesa debido a la cantidad de procesos que necesitas aprender para poder tenerla termina siendo de unos pocos o siendo conocida de manera muy críptica entonces otro de los grandes valores que tenemos es el concepto de divulgación no se puede educar en espacios tan abiertos o tan masivos sin la propia idea de volver nuestro contenido más adaptable más consumible y de alguna manera más entendible para el público no tan especializado y de alguna manera eso nos permite disculpen porque se vuelve se fue la diapositiva para atrás tener una calidad educativa que se correlacione a esa divulgación porque también creemos que la divulgación sin calidad educativa también no tiene ningún sentido porque simplemente repetir conceptos sin haber investigado antes no termina de calar completamente a nuestros estudiantes entonces al final nuestra propuesta de valor a diferencia quizás de otros colectivos es crear un ambiente mucho más cercano mucho más dinámico mucho más personalizable amable y curioso y crítico sobre todo hacia nuestra comunidad ahora Satori no funciona simplemente como una organización como un colectivo sino también justamente a partir de las investigaciones y aquí un agradecimiento especial a la Facultad de Letra de Ciencias Humanas y su decano que hace unos años justamente cuando yo estaba terminando la carrera promovieron una diplomatura de gestión cultural y de gestión empresarial donde justamente en esos conocimientos se dio la idea de no solamente ser un organismo que sea interesante o que sea positivo para la sociedad sino que también sea sostenible y creo que una de las cosas que dijo la segunda expositora es que sin la sostenibilidad sin el financiamiento no puede existir una organización en el tiempo y creo que es importante a cualquier persona que quiera dedicarse a la gestión cultural no solamente es tener buenas intenciones o un gran proyecto sino verlo a futuro y ver cómo esto puede sostenerse a medida de largo plazo y eso es no solamente pagarle bien a tus colaboradores sino también crear un sistema que sea lo suficientemente eficiente para que a pesar de que pueden haber dificultades o días difíciles siempre se pueda seguir haciendo contenido para la comunidad y justamente por eso armamos cuatro unidades de negocio la primera unidad es una academia cultural que principalmente hace contenido gratuito cafés culturales webinars conversatorios y lo haré un poquito más adelante que hemos hecho durante este tiempo la segunda es un espacio de comunidad para que justamente nuestra comunidad tanto virtual como presencial pueda juntarse para poder conversar disfrutar entretenerse de alguna manera y esto también nos permita que al ver mucho más interés y al tener mucho más consumo ya puedan de alguna manera tener en cuenta que esto también puede ser parte de su formación profesional y por eso la tercera unidad de negocio son los círculos de estudio que es volver de alguna manera estos interesados en investigadores o proto investigadores que después puedan seguir carreras profesionales dedicadas a esto es cierto que alrededor de toda Latinoamérica hay pocos centros de estudios japoneses o centros de estudios asiáticos que puedan ofrecer carreras técnicas más allá de cursos o contenidos de diplomados pero existe justamente una institución más importante se encuentra actualmente en México en el colegio de México en su maestría de Asia y África y creo que es un espacio a lo que hay que dirigirse también actualmente yo pertenezco a la primera cohorte de la primera promoción de la tecnicatura de estudios de lengua y cultura japonesa en Argentina entonces se está intentando crear nuevos espacios tanto universitarios o como educación superior para que justamente estas personas puedan volver sus intereses particulares en conocimiento y por último tenemos una cuarta unidad de medios externos en los que producimos también contenido como podcast pero también entrevistas contenido para diferentes medios y que al final nos permite estar constantemente relacionados con lo que nos rodea o con las organizaciones que están justamente haciendo labores similares a nosotros ahora Satori siempre se construye con un cronograma de eventos yo no les puedo mostrar el cronograma actual este es un cronograma ejemplo del mes de julio de hace dos años pero que siempre intenta construir y derivar entre clubes de lectura talleres que se puedan dictar de manera apagada clases gratuitas y cafés culturales que son todos los días sábados y que les comentaré un poco de qué se tratan más adelante siempre combinando las cuatro unidades de negocio al mismo tiempo y trabajando para que todo sea cada vez mejor para nuestra comunidad ahora ¿cuál es el asunto y por qué Asunción Cultural Satori termina siendo más allá de solamente una iniciativa de un estudiante que al final se fue uniendo con otras personas porque realmente durante el inicio de la pandemia a inicios de julio del año pasado pasamos de tener realmente que será 150 inscritos por curso a tener más de 5 mil a veces hasta 10 mil inscritos y pasamos de tener solamente de 3 mil seguidores a casi 15 mil actualmente 25 mil seguidores y que si ustedes dirán quizás no es un número tan grande porque dirán bueno la mayoría de influencers importantes en cualquier otro medio serían relevantes pero cuando lo comparan con los números de otras organizaciones latinoamericanas independientes que se dedican a la cultura japonesa estamos en un muy buen nivel y creo que tenemos el potencial para poder seguir construyendo espacios interesantes en la divulgación de la cultura japonesa en español ahora nuestro equipo es muy multidisciplinario y de muchos países tenemos desde personas como mi socio actual Luis Ángel Moreno que se dedica a toda la parte de marketing y construcción de redes sociales para nosotros pero también tenemos estudiantes de especialidades de literatura filosofía ciencias políticas estudios latinoamericanos entre muchos otros personas que a pesar de haber tenido una formación profesional determinada se derivan e investigan otros espacios además hemos colaborado con profesores de talla internacional que les iré comentando alrededor yo creo que crear un equipo tan sólido y poder tener las múltiples posibilidades nos permite crear contenido que no solamente se ahonde a una sola arista de la investigación japonesa sino que pueda justamente adaptarse a lo que necesite nuestra comunidad y justamente por eso vamos constantemente unificando y construyendo cada vez más investigadores ahora voy a hablarles un poco de qué funciona cada estructura y por qué cómo funciona nuestra organización obviamente sin revelar algunas cosas importantes como que son más de cómo funciona por dentro pero la academia cultural tiene más la función casi de volverse una institución educativa algo que nos pasaba mucho a los que disfrutamos de la cultura japonesa es que la mayoría de organizaciones importantes de construcción educación japonesa o los contenidos son de paga o muy caros o son muy esporádicos no terminan siendo más allá de clases magistrales que se realizan cada tres o cuatro meses eso nos parecía insuficiente porque encontramos un interés casi semanal de personas que quieran consumir productos y que no solamente quieran tener webinars súper especializados sino también introductorios para acercarse quizás en una primera instancia a ciertos contenidos así que dividimos la academia cultural en principalmente cuatro contenidos uno son los webinars introductorios y especializados todos son gratuitos las conferencias magistrales que también son gratuitas los cafés culturales de los sábados que los dictamos al inicio cada sábado durante aproximadamente seis meses ahora lo estamos editando cada quincena y durante mi estadía que ahorita estoy actualmente en Ciudad de México no he estado realmente por todo el país haciendo algunas cosas que les comentaré al final no se han detenido pero normalmente son cada quincena y también ciertos conversatorios para estimular el debate entre diferentes investigadores de la cultura japonesa ahora nosotros hemos dictado realmente yo al inicio fui el profesor principal debido a que nuestro grupo empezó siendo unas tres cuatro personas y ahora ya somos 17 casi 20 personas en total dictando cursos introductorios completamente gratuitos para las personas desde por qué elegir la literatura japonesa introducción de la historia del Japón cómo la literatura se puede aplicar al anime principalmente porque yo tengo formación de literatura entonces y un poco de conocimiento de historia alrededor de la literatura entonces fue un poco de intentar darles esto pero justamente al poder tener cada vez más público profesores externos se interesaron en poder utilizar nuestra plataforma también como divulgativa justamente hay un agradecimiento especial al profesor Salvador Velasco Ríos que actualmente fue como el punto y aparte quizás de nuestra organización de un webinar de historia del cine japonés que llegó a tener un público extremadamente masivo él es egresado del Colegio de México y tiene otros par de títulos más que ahorita no puedo repetir porque no hay mucho tiempo pero creo que es un agradecimiento especial ahorita él está actualmente siendo el moderador y uno de los organizadores espero también que con todo esto de el nuevo festival de cine online fue apoyado por la fundación Japón en México espero que vaya muy bien en todos sus proyectos también comenzamos a partir de los proyectos que realizamos talleres pagados en el centro cultural de la católica para empezar pero también comenzamos a lanzar nuestros propios talleres que tuvieran pues un cierto precio esos talleres que ahorita no están registrados mucho en la en la diapositiva de adelante eran ideas de crear webinars introductorios entre cuatro a cinco semanas que realmente estuvieran dedicados a un público que quisiera interesarse pero que no tuviera realmente mucho presupuesto justamente viendo los precios que manejaban en otras organizaciones que eran casi imposibles o en euros o en dólares nosotros decidimos hacer un punto medio no podíamos cobrar en soles porque éramos una organización que estaba dedicada para Latinoamérica o Hispanoamérica pero teníamos que tener un precio accesible para cualquier persona entonces elegimos el precio de nueve con noventa entonces casi todos los webinars introductorios de Satori tienen ese precio y es accesible para cualquier persona y realmente creo que puede ser una muy buena introducción para la cultura japonesa ahora también hicimos conferencias de diferente tipo creo que una de las cosas que más me viene de orgullo es que siempre hemos intentado hacer conferencias y conversatorios de estilos muy diferenciados hasta justamente en colaboración con investigadores que son externos a nuestra organización pero que realmente nos permiten justamente tener cada vez más espacio en el panorama de investigación de cultura japonesa y estos proyectos justamente como les comenté los cafés culturales eran más charlas a mí lo que creo que me faltaba mucho era que se comenzó a generar mucho contenido en línea pero nada tan ligero como que para que uno se pudiera introducir a un tema y simplemente pudiera conversar un momento creo que algo que yo tengo muy en claro cuando comencé a investigar esto y realmente divulgarlo es que no solamente podemos quedarnos en espacios elevados hablando de cosas muy complejas sino también hay que saber cómo conversar cómo discutir cómo volver porque ahí mismo nace el conocimiento y nace la curiosidad por estos temas también justamente como les comentamos comenzamos a crear espacios de comunidad en los que principalmente hemos forjado tres a partir de los intereses más importantes de nuestra comunidad un club de lectura que se ha realizado bastantes ediciones en colaboración también con librerías tanto locales aquí en Perú como en Argentina para poder justamente generar más espacios de lectura de la literatura japonesa guiado por justamente investigadores del tema también armamos un cine club a partir de la doctora Jessica Conejo que es también profesora de la UNAM que ella muy amablemente se ofreció para poder guiar casi cada dos meses a diferentes interesados en el cine japonés justamente desde una perspectiva un poco más de investigación y a partir de la iniciativa de otra regresada de la Universidad de San Marcos de filosofía empezamos a armar clubes de anime porque mucha gente actualmente consume anime o manga pero nunca se pone a reflexionar cuál es por qué justamente esta última temporada tiene este espacio porque qué anime es ver más allá de lo comercial entonces era un espacio de analizar las temporadas de anime pero desde una perspectiva mucho más crítica que creo que es lo que al final nos distingue como organización también armamos círculos de estudio creo que estos fueron los espacios el espacio natural creo que el paso natural de pasar de espacios de comunidad de espacios más divulgativos a espacios de investigación creemos que se pueden crear nuevos investigadores en estudios japoneses nosotros no somos una organización que tenga tampoco esa idea de que ahorita estamos haciendo estudios japoneses los estudios japoneses son cosas mucho más complejas y requieren de un nivel de investigación y de arduo desarrollo que ya excede quizás nuestras capacidades pero creemos que podemos ser la llama en estas investigaciones con los perfiles de profesionales que tenemos porque tenemos profesionales que realmente debido a sus diferentes formaciones profesionales no solamente en Japón sino en literatura filosofía en general comunicaciones pueden aportar y generar justamente un camino para poder incentivar justamente nuevos investigadores a poder hacer esto profesionalmente en el futuro para finalizar esto que tampoco no quiero alargarme más de lo estipulado quisiera describir algunos de los eventos más importantes que hemos tenido como una organización a finales de 2020 debido al contexto pandémico muchos de los eventos internacionales de cultura japonesa se cancelaron o se posponieron como el alada internacional que se realizó el año pasado o también diferentes congresos locales de universidades sin embargo nosotros justamente viendo este contexto realizamos el primer encuentro internacional de cultura japonesa un origami llamado Iberoamérica trajimos aproximadamente a 100 ponentes internacionales en 60 mesas programamos días temáticos los lunes eran como de historia los martes de literatura los miércoles de artes plásticas los jueves de artes visuales los viernes de anime y manga los sábados de idioma hoy cultura entonces intentamos hacer durante casi un mes del 6 al 29 de noviembre decenas de mesas diarias para poder movilizar a lo que es la comunidad hispanoamericana de investigadores de Japón y que la gente se diera cuenta de que no somos unos pocos tampoco somos unos improvisados realmente somos una comunidad importante de investigadores y hay que ir reconociéndola y conociéndolo también durante el próximo año 2021 el año pasado comenzamos debido a la fama que llegó de este evento a tener ponentes internacionales no solamente una gran historiadora del arte sino también una gran activista por los derechos justamente feministas en el arte de la posguerra japonesa creo que fueron momentos como este y eventos internacionales en los que colaboramos con organizaciones de Chile o de México donde comenzamos a institucionalizarnos más como organización ya no solamente con eventos en Perú o con colaboraciones en Perú sino comenzar a armar colaboraciones internacionales construir espacios que conectaran a todos los diferentes subgrupos justamente algo que no se ve muy bien porque ahorita no se ve el evento internacional que se hizo durante este justamente el primer encuentro internacional tuvo casi 50 auspiciadores de diferentes organizaciones latinoamericanas también de Hispanoamérica y creo que eso permitió crear los primeros lazos en que no solamente hay que hablar de investigadores sino también editoriales librerías profesores investigadores traductores y creo que esto va para mucho más finalmente durante este año además de realizar muchos círculos de estudios contenidos webinars de cafés culturales tuvimos la colaboración con las dos primeras grandes universidades primero con la Universidad Complutense de Madrid con su grupo de investigación Asia haciendo de moderadores en uno de sus seminarios que siempre se realizan cada año y ahora están haciendo una edición que se llama vidas cotidianas en las culturas de Asia y también otra colaboración importante gracias a un miembro de Satori que justamente es mexicana pero actualmente reside y estudia en Japón Julieta y Casa hicimos una colaboración con profesores de la Universidad de Seika que es la única universidad en todo el mundo que a nivel de posgrado enseña manga de manera profesional no como para dibujar sino para estudiarlo académicamente y creo que estos espacios son los que nos justamente nos permitieron darnos cuenta de que no solamente somos una institución independiente sino que también podemos colaborar con instituciones y universidades que a nivel internacional son reconocidas por su calidad en la investigación de Japón por último a partir de esto durante este inicio de año yo tuve una idea de poder hacer un viaje por diferentes partes de México justamente siendo México uno de los públicos que más apoya nuestros eventos y también nuestros cursos pagados fuimos a principalmente a Guadalajara intentar hacer algunos eventos pero por la condición se volvió un poco complicado pero por suerte pudimos realizar este evento en Fresnillo en el estado de Zacatecas un evento que realizamos justamente hace unos pocos días el 26 y 28 de enero en el Teatro Echevarría gracias también al profesor Ascari Maldonado y al Instituto de Educación Morria Sandoval que nos permitieron tener un espacio ya presencial donde estamos comenzando y seguimos dictando los contenidos que realizamos justamente yo actualmente me encuentro en Ciudad de México para poder también hacer entrevistas a investigadores de cultura japonesa que espero que durante estos días se puedan ir realizando y creo que es el ejemplo claro de que este proyecto que empezó estando principalmente en las aulas universitarias de Perú pasó a la virtualidad ahora se está concretando como un proyecto internacional que puede estar en todos los diferentes países en los que llegamos entonces espero que les haya parecido interesante el proyecto que si les interesa Japón puedan colaborar y bueno espero poder escuchar sus preguntas más adelante muchísimas gracias Oscar una interesante exposición y un interesantísimo proyecto que como tú has visto como tú has mencionado no solamente llega parte de la investigación hacia el emprendimiento sino que también regresa del emprendimiento a la investigación lo cual lo hace doblemente interesante bien hemos esto concluye las exposiciones de cada uno antes de pasar a las preguntas yo quería informar de lo siguiente que seguramente ya saben el instituto perdón el laboratorio el laboratorio de humanidades está empieza la próxima semana dos cursos uno sobre justamente el ciclo virtuoso en los emprendimientos culturales para el que tendremos a la profesora María Oro Arias que está aquí con nosotros y un otro segundo curso de aplicaciones en humanidades digitales para el cual tendremos al profesor de humanidades digitales que no ha podido venir hoy que es Celso González entonces si usted está interesado en estos temas pues todavía tiene tiempo todavía de inscribirse y averiguar ahí en las páginas en las páginas de la facultad o en la en la página en la página de Facebook también de laboratorio habiendo eh perdón ah perdón perdón porque ya eh habiendo dicho eso eh vamos a pasar a las preguntas ya hay algunas preguntas en el chat entonces voy a empezar por el el comienzo las primeras y si hay más preguntas pues todavía pueden ingresarlas al chat en primer lugar una pregunta para Sabina y Mariana les dice ¿cómo integraría la formación en Python o lingüística computacional en las humanidades? ¿cualquiera de ustedes o las dos? Sí eh yo voy a responder esa pregunta eh bueno me dio un poquito que pensar pero yo creo que lo que primero se me viene a la mente es la la creación de modelos ¿no? que se puedan entrenar por ejemplo tanto para el paper de Gagataibo como para los proyectos de LCP en los que he participado y si me he sentido en cierta forma un poco limitada ¿no? en mis conocimientos sobre programación y en ese sentido también un poco limitada en qué tanto puedo aportar ¿no? en el entrenamiento del modelo y del tratamiento después de la data porque como lingüista solamente entrenada en lingüística me limito a la recolección y el pulido de la data pero después no es mucho lo que puedo hacer y me gustaría poder aprender más sobre programación para también poder participar y colaborar al menos en la discusión de los entrenamientos de los modelos que se necesitan para esos trabajos ¿no? que están relacionados con el procesamiento del lenguaje natural muy bien ¿puedo complementar lo que dice Javier? por supuesto este justo lo que mencioné de creación de modelos y los lingüistas que estamos limitados hasta cierto punto creo que que Javier nos ha abierto las puertas bastante en ese sentido porque hemos podido ver cómo se trabaja con grandes bases de datos incluso pudimos ver este en el curso trabajamos un poquito con sales y creo que podemos aplicar eso o sea dándole continuidad al proyecto de Cacataibo con otras lenguas amazónicas este y ver este cómo si hay patrones lingüísticos o o qué patrones lingüísticos hemos hecho experimentos con largos de palabra viendo también hemos este mapeado las lenguas para ver como su proximidad tanto lingüística o sea si afecta la ubicación geográfica y alguna relación o correlación entre sus sus diferencias o sus similitudes lingüísticas y su ubicación geográfica o cosas así o sea da un montón de posibilidades creo que aparentemente infinitas de este para ver los datos de nuevas maneras y eso es lo que me fascinó más del curso y de las posibilidades de implementar los métodos computacionales de lingüística muy bien muchas gracias vamos a seguir con la siguiente pregunta que es para todos porque trata un tema digamos de integración de las finanzas con la investigación ¿no? y la pregunta es ¿cómo se financia ese proyecto lingüístico o cualquier proyecto lingüístico me pregunto si podría extenderse a otras lenguas nativas yo no sé si digamos para no cargar a Sabina y Mariana no sé si algún otro quisiera este o tiene alguna idea sobre esto o quisiera responder Javier de repente yo quería agregar una una pequeña idea a partir de lo que decían Mariana y Sabina bueno el hecho de que el proyecto de Cacataibo se realizó dentro de una clase es una muestra de que estos proyectos son súper caros es un problema a nivel mundial o sea por ejemplo hay muchas bases de datos de sobre lenguas y cada punto en estas celdas de datos requiere muchas horas de trabajo de personas entonces eso siempre es un problema siempre un desafío entonces de alguna manera integrarlo en las clases en los cursos y que de alguna manera todos ganemos el hecho de que quede la documentación en que las alumnas aprendan lingüística computacional en que los profesores aprendan a enseñar lingüística computacional en nuevos ámbitos porque eso también es un desafío no es como llegar y aquí están los conocimientos sino que tiene que ser una cosa de retroalimentación yo creo que es un espacio bien fundamental ocupar el espacio académico no con el fin como aprovechémonos de las cosas sino que extraigamos lo mejor que podemos hacer en el contexto en que estamos en otro caso es difícil entonces por eso en esa vida extenderse o sea se hizo cacataigo quizás pueden ser otras lenguas pano y así como una especie de ampliarse por ejemplo decir todas las lenguas amazónicas de Perú tienen una una notación en universal dependencies y ahí se pueden hacer cosas interesantes me gustaría extender la pregunta un poquito más allá del ámbito de quien ha preguntado para preguntarle a Mariol por ejemplo está relacionado con el financiamiento no necesariamente de proyectos lingüísticos pero en efecto una de las dificultades de los proyectos culturales de los proyectos que nacen en este punto de vista es la financiación entonces ¿cómo ves el panorama de esta de la financiación para ese tipo de proyectos? Muchas gracias por darme la palabra porque de hecho la iba a pedir porque estoy completamente de acuerdo con ustedes y sin duda en países como los nuestros y agradezco muchísimo a Oscar que habló súper bien de México y efectivamente a veces tenemos la fortuna de tener grandes apoyos pero tampoco crean que son tantos y menos en los últimos años entonces pero siempre tenemos como es en países latinos sobre todo tenemos como este tema con la cuestión de procuración de fondos y financiación de proyectos culturales en mi experiencia la base está en la diversificación de fuentes de ingresos es como y generar suficientes estrategias de manera muy creativa para lograr esta diversificación si tú tienes una mesa que tiene una pata y se la quitas pues te olvidas de la mesa pero si tienes una mesa con cuatro patas y se le rompe una pues como quiera las otras pueden medio sostenerla en lo que le consigas otra patita entonces para mí en mi experiencia es fundamental buscar diferentes fuentes de financiación por ejemplo por mencionar algunas los recursos públicos que a veces hay recursos públicos a los cuales se puede acceder fácilmente a veces hay que concursar a través de becas y otro tipo de ejercicios o de desafíos los patrocinadores privados que también ha cambiado esa dinámica porque ya no es sencillo acercarte a una gran empresa y pedirle un sponsor o un patrocinio a cambio de un logo ahora hay que generar generar como mencionaba una relación mucho más profunda en base a experiencias conjuntas o en base a involucrarse de manera conjunta en los proyectos otra es el micromecenazgo y los apoyos que se puedan tener para proyectos específicos a través de apoyos pequeños quizás pero continuos y en gran volumen otro puede ser por ejemplo y algo que eso a mí francamente me parece que es una de las formas pues mejores maneras de financiación pero además más atractivas y más interesantes son las alianzas interinstitucionales en las que diferentes instituciones que no forzosamente tienen que estar en el mismo sector ni deben dedicarse a lo mismo muchas veces las alianzas pueden ser transversales incluso con sectores que ni siquiera nos imaginamos y el involucrarse en un proyecto en conjunto puede enriquecer de manera súper interesante no sólo la parte financiera sino también la parte de contenidos y de públicos a los que se puede llegar en fin hay una serie de opciones muy diversas y partimos una vez más de que yo creo que lo que es fundamental es tener a nuestra familia del proyecto o la institución súper orgullosa de ser parte y súper contenta porque si nuestros patronos o la junta directiva o los patrocinadores o los aliados interinstitucionales están contentos con nosotros pues nos van a presumir más y van a hacer que más personas quieran formar parte de nuestro proyecto o institución es un proceso quizás más complejo y que avanza más despacio que muchos otros procesos que sería más fácil que ir a pedir un patrocinio privado o acercarse a una instancia pública y solicitar un apoyo sin embargo sí creo que este proceso haciéndolo de manera concienzuda y con cuidado y con estrategia asegura la continuidad a lo largo del tiempo por el nivel de relación y de involucramiento en los proyectos que se puede dar creo que ese es para no cansarlos más mi respuesta muchísimas gracias muchísimas gracias aquí hay otra pregunta que está dirigida Javier dice ¿qué estrategias de recolección de data para lenguas minoritarias te parecen más útiles o accesibles? yo creo que esa es una pregunta interesante y bien difícil yo creo que hay que partir de que es difícil entonces yo pensaría en todas las fuentes posibles porque es difícil de no es como si hiciéramos un corpus en inglés es muy fácil están todos ahí dando vueltas en las redes sociales lenguas amazónicas de Perú por decir algo o lenguas de Sudamérica una escala mayor yo pensaría primero en una una especie de diagnóstico de presencia digital de las lenguas eso sería bien interesante diagnóstico que puede ir tanto por ¿dónde está Cacataigo en Facebook? puede ser una pregunta que suena un poco trivial pero es importante eso y por el otro lado ¿dónde están los textos de estas lenguas? y ahí yo pensaría en uno ponerse creativo y ver todo lo que hay porque nosotros trabajamos claro experiencias donde se ha trabajado con material educativo con historia yo buscaría audios porque uno puede pensar por ejemplo en una especie de sistema de cosas de audio también yo yo pensaría ¿dónde se hace esto? ¿se hace en el desarrollo de tecnología en la lingüística computacional o de humanidades digitales? y también otra forma que ha resultado es hacerlo online como de manera colaborativa entonces crear una plataforma por ejemplo en que gente que hable una lengua escribe escriba frases entonces el corto se genera en el uso de esa lengua y pensar en todas las posibilidades y lo que se quiere es crear recursos entonces pueden servir cosas anotadas texto de plano en PDF muchas opciones muchísimas gracias muchísimas gracias Javier vamos a pasar antes que nos acabe el tiempo a la siguiente pregunta la siguiente pregunta es para Oscar y para Mariano ¿cierto? voy a leerla a causa del COVID ¿qué necesidades de manejo de herramientas digitales aparece en el desarrollo de actividades culturales? vamos a empezar con Oscar claro no hay problema a ver brevemente creo que hubo una adaptación muy lenta de parte de las instituciones culturales a los nuevos medios creo que estamos compitiendo en desigualdad de tecnologías a veces pasa que creemos que no sé quizás es una percepción personal pero creemos que estamos compitiendo solamente con otras actividades culturales pero estamos compitiendo por la atención de las personas que también están viendo personas que ya llevan 200, 400, 500 horas de streaming con un nivel técnico particular muy especial entonces poder competir con ellos para Satori fue una carrera contra el tiempo no sabíamos cómo utilizar los medios digitales más allá de lo que aprendimos en Zoom comenzamos a utilizar plataformas como StreamYard que es un poquito más adaptable pasamos a utilizar OBS con simplemente lo que se puede utilizar en OBS básicamente hasta contratamos diseñadores y espacios en particular para darle una calidad muy similar por lo menos en el aspecto audiovisual a nuestro contenido a lo que normalmente consumiría un joven que no se ve videojuegos en Twitch entonces esto es importante porque adaptarse a que las herramientas digitales que están utilizando otros productores quizás de contenido que sea más de entretenimiento no cultura es importante como generadores de contenido no solamente debemos contentarnos con que este contenido sea como que muy bien elaborado académicamente o intelectualmente sino que la presentación también se vea atractiva desde el overlay que eliges para la imagen desde cómo publicitas el evento todo digitalmente fue un proceso adaptativo y creo que por lo menos Satori llegó a hacerlo correctamente y creo que se le instaría a cualquier institución que está haciendo esto también intenten quizás innovar con eso porque es muy importante para llegar a la comunidad que ahora está cada vez más atosigada porque ya tenemos clases virtuales reuniones virtuales todo es virtual entonces tú ya no quieres ver normalmente a la gente en un cuadradito en Zoom no porque no sea un espacio interesante sino porque si lo quieres ver como en el fin de semana el día sábado para pasarlo con tus amigos o pasar cuando estás comiendo una comida eso te ocasiona el recuerdo a mi clase virtual mi conferencia mi sala de clases entonces o mi reunión de trabajo entonces lo que normalmente le diríamos a las personas o por lo menos lo que yo hago como organización desde mi perspectiva es adaptarnos a los medios que también están consumiendo quizás no me he metido ni en TikTok ni en redes sociales quizás mucho más para jóvenes pero creo que esos espacios y esas plataformas también servirían para poder construir espacios de comunidad más interesantes que a veces los que tenemos en redes sociales a veces como Facebook que creemos que son interesantes pero que realmente ya la gente joven ni las utiliza creo que la última vez que alguien me dijo uso Facebook que tienen de 25 años para arriba o 20 y tantos ya no me dicen yo le digo a una sobrina pequeña de 15 o 16 y me dice ¿qué es Facebook? o sea Facebook es como ya para adultos entonces ¿cómo llegar a una nueva comunidad de personas si no nos podemos adaptar a los medios actuales? creo que esa es la gran dificultad que tenemos como institución bueno eso eso sería principalmente mi respuesta muchas gracias Oscar Mariol no sé si quieres también añadir algo sí rápidamente coincido con Oscar tiene muchísima razón al principio era súper atractivo tener productos y los hacíamos un poco muy automático o para nosotros como instituciones culturales creíamos que era poner un concierto grabado y ya está hemos tenido que desarrollar creativamente nuevos productos audiovisuales que se adapten a este momento y que sean mucho más atractivos hay un ejemplo que a mí me gusta mucho usar que es el de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia que a la hora que llegan a la pandemia bueno pues siguen haciendo una serie no pararon siguieron haciendo algunos conciertos aún sin público en ensambles pequeños pero desarrollaron un par de productos audiovisuales súper interesantes uno es una serie como de videos cortitos de diferentes instrumentistas miembros de la sinfónica pero otro y me parece un gran acierto fue una serie documental sobre los miembros de la orquesta que se llama contra el olvido entonces fue una manera de reinventar un poco todo este y además ha tenido muchísimo éxito como todo el quehacer de la orquesta a través de humanizar a los personajes o a los miembros de la orquesta y darles voz en un momento que lo que necesitábamos era este contacto humano porque de repente nos fue negado entonces eso me parece fundamental y la parte de profesionalizarnos pero creo que además la virtualidad y el tener que volvernos ahora en un tema más híbrido pero en su momento fue completamente virtual también nos ayudó en otros aspectos por ejemplo a tener mucho mayor alcance territorial y nuestros productos podían llegar más allá y podía haber públicos interesados que no nada más nos vieran sino que interactuaran con nosotros pues de manera muy interesante tanto como públicos como artistas participantes en nuestros proyectos y también creo que se empezó a lograr bueno nuevas formas de creación artística y de colaboración interinstitucional a través de las nuevas tecnologías entonces yo creo que ni todo es súper bueno ni todo es súper malo sino que incluso cuando si es que algún día volvemos como a esta normalidad que todos ansiamos hace dos años que va a ser súper diferente a la normalidad de dos años atrás seguramente tendremos conocimientos que nos ayuden a hacer las cosas un poco diferentes utilizando las ventajas de lo que hemos aprendido a lo largo de este tiempo eso es lo que yo pensaría un poco uniéndome a los comentarios de Oscar ¿no? Muchísimas gracias Mario y la última pregunta ya estamos al cierre la última pregunta que estaba súper dirigida hacia Oscar porque preguntan ¿y cuándo vuelve el Club de Lectura de Satoria? Evidentemente la gente está interesada Ah bueno yo realmente no podría dar una fecha exacta pero lo más probable es que sea desde abril el problema es que actualmente ni siquiera estoy en Perú estoy en Ciudad de México y después de esta semana voy a estar en Buenos Aires entonces para poder hacer un evento más fijo tienes que estar pues como que en un lugar específico pero lo más probable es que desde abril volvamos a hacer eventos y muchas gracias también a toda la comunidad de Satoria si ha visto este evento y siempre agradecerle porque es gracias a ustedes lo que podemos hacer nuestro contenido muchas gracias gracias Oscar finalmente muchísimas gracias a todos ustedes muchísimas gracias a los expositores muchísimas gracias al público ha sido creo una experiencia muy interesante todos hemos aprendido muchísimo de las diferentes maneras como las humanidades se pueden juntar con el espacio de emprendimiento el espacio también de digamos desarrollo de tecnología que no solamente es para aprender nuevas habilidades también es para incrementar nuestro el ámbito de la investigación y también para incrementar las posibilidades de emprendimiento muchas gracias a todos otra vez y bueno esperemos que nos podamos ver otra vez termino recordándoles que tenemos ahí dos cursos relacionados con estos temas uno por la propia Mariol y todavía están tienen la oportunidad de inscribirse muchas gracias otra vez y gracias a John que ha sido nuestro anfitrión nos vemos